¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Madre mía. Madre mía. Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes de ComerCine. Yo soy Gero Deni, aquí en mi canal Fit ComerCine. Y aquí tenemos al actor Curran Walters con una chaqueta a lo capucha roja. Esto lo han puesto en Reddit y a mí me ha volado la cabeza, porque claro, en los cómics capucha roja sale mucho año después de que el Joker jugase con una palanca y con la cabeza de Jason. Pero ¿qué pasa? Que en Titans quizás ocurre otra cosa igual. Hemos visto a este Robin tan superviolento, golpeando a policías, haciendo lo que le da la gana, que quizás Batman lo deje tirado. Reniegue de él y Jason tome esta actitud violenta. Quizás sea eso, no haga falta un Joker de por medio. No sé. Me gustaría saber lo que pensáis vosotros. De todas maneras, a mí el personaje me ha encantado, me ha alucinado su actuación y su actitud. Es que la actitud es igual que los cómics. Es odioso. Es una cosa genial. O sea, maravillosa. De verdad, a unos niveles tan tan buenos a esta serie que... ¡Guau! ¿Os imagináis que Capucha Roja, en vez de ser un villano contra Batman, por así decirlo, vaya directamente contra Nicewing? Por haberle delatado a Batman. No sé. En plan, oye Batman, que tu chico... Tu chico es muy violento. No merece ser Robin. Ha hecho esto, esto, esto y esto. Y Batman... Sí, bueno. El Batman de Titans es muy violento. Pero me refiero. Igual no le gustará que esté golpeando policías. No sé. Dejadme vuestras impresiones aquí en los comentarios. A mí la verdad que el look me encanta, me alucina. Y me parece muy chulo y muy realista. O sea, no hay que irse tan extremo, ¿vale? Así que, si os encanta Titans y queréis saber más de la serie y estar conmigo disfrutando de ella, ya sé, dale un buen me gusta, compártese el vídeo, suscríbete, activa la campanita, pídate el enlace de videojuegos para todo el Distant Gaming, que lo tienes en la descripción junto a mis redes sociales. Y oye, y si te gusta conocer lugares nuevos y... probar comida, sígame en mi canal secundario. Probando comida con Fit, tienes el enlace en la descripción. Y dime la verdad. A que Titans es una serie tremenda. ¿O no? Bueno... Ah, que aburrido.